Realmente funcionó en los meses que estuvo. Comprendía lo que era algodón, óleo calcario, toallitas, pañales. Benefició porque fue un 10% de reintegro para la gente. Sí la gente preguntaba. Eran los jueves y viernes, los segundos jueves de cada mes. A nosotros nos resultó como comercio. ¿Y los productos más llevados en este plan, cuáles eran? Los óleos calcarios y los pañales. Y si este beneficio sigue hasta el 31 de diciembre, ¿cómo va a beneficiar a la gente en la situación económica actual? Considero que sí, porque uno busca el descuento, la oferta, así que ellos deberían aprovechar. Vuelvo a decir, es un 10% de reintegro en la tarjeta que les hace. No es el comercio que hace, sino la tarjeta. ¿Y vienen a consultar específicamente esos días por ese beneficio? Sí, exactamente. Saben ellos, o si no vienen y preguntan por el lunes o martes, y como saben que es jueves y viernes, vienen esos días y realizan la compra. Es bueno, la gente que viene, la cantidad de gente preguntando por este rubro aumentó. Todos buscamos precio, todos.